A nivel del huila es la siembra e industrialización de Sacha Inche. ¿De qué? Sacha Inche. ¿Sacha Inche? Sacha Inche. Hola máquinas, hoy los invito a que conozcamos este emprendimiento que tienen varios campesinos en el municipio de Acevedo, exactamente en el corregimiento San Adolfo, donde el campesino es el cultivador y partícipe. Los invito a que sigamos viendo el video, yo sé que les va a gustar. Eso es una planta, mire esas plantitas que están allá, en los vejucos que están. Ya lo voy a grabar. Es un cultivo que tiene en este momento un potencial de lo más grande en el mundo. Ok. Porque nosotros como empresa tenemos ya abierta la comercialización a nivel de Europa y de Estados Unidos. Y es útil como para qué cosas, para enterarnos. Es un alimento, de ahí se produce aceite, se produce harina, se producen galletas, se producen snacks. La base es, lo importante de este producto es que es quizás el único producto vegetal que contiene el omega 3, 6 y 9. Los omegas los tienen los peces de agua helada, entonces por eso el salmón, el bacalao, que son los que tienen básicamente los omegas. Pero estamos trabajando con esta planta y los resultados son magníficos. Ah, bueno. La gente lo consume. ¿Y ustedes venden los productos acá? Sí. Ah, bueno. Perfecto. Este es el cultivo. Sí, señor. Y todo el procesamiento se hace aquí, todo el trabajo. Solamente hacemos el descascarado. Lo otro, nosotros estamos unidos a, pegado, diríamos así a Sumasasha, que es una empresa que funciona en Mosquera, Cundinamarca, y ellos nos hacen el maquilado. Nosotros les enviamos el producto, el grano, y ellos nos hacen la maquilación. Ah, bueno. Si quiere, vamos, y nos vamos. En este momento, estamos, y si no teníamos exproducción, porque solamente esto es aquí en el Sanador, hay unas 20 personas que están empezando a sembrar. Ya. Pero, no hemos podido participar en los contratos grandes. Ya, sí, señor. Precisamente por... Y el precio que se es muy bueno. Esto es lo que yo recojo de la mata. Y viene aquí. Sí. Entonces, lo encontramos en esta máquina. Y al salir, aquí en esta máquina, se puede hacer el proceso, sale el grano. A este grano se le extrae la cáscara, esta cáscara de café que tiene, y entonces va a quedar la almendra. Que es, de aquí es que se extrae el aceite y la harina, y todos los demás productos se extraen de esta, que es la nuez del Sacha Inche. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Bermúdez. Víctor, quiero hacer una pregunta con respecto a la producción de la planta. ¿Cuántas estrellitas de estas, de estas que su merced nos mostró hace un ratico, que en este momentico tiene estas, esto saca la planta cada quince días? Me dicen que se mantiene durante el tiempo dando. Se mantiene durante el tiempo, sin embargo, en enero y en agosto, más o menos, que son las temporadas de verano, en esta zona del país, pues la producción aumenta un poco más. Y en el momento de mayor producción, una cosecha de una matica puede ser entre tres y cinco kilos del grano, pues recién cogido del, perdón, del fruto recién cosechado de la mata. Ah, bueno. Cuando, cuando lo pagan a ocho mil pesos el kilo, ¿lo pagan así o lo pagan con el otro proceso? Se pagan así, sí. Ah, ok. Un kilo de este cuesta ocho mil pesos de un cultivo que esté certificado como orgánico. Ya. Con la empresa Sacha Huila se hace el proceso de la certificación orgánica, el proceso de integrarse a la empresa Sacha Huila, que es la unidad departamental, y pues toda la asesoría, el acompañamiento técnico de agrónomos y de ingenieros que van a estar visitando y asesorando, pues cualquiera que sea la necesidad del agricultor. Bueno, su merced me hablaba que en verano es mejor, lo que indica que esa planta se puede sembrar perfectamente en ciudades calientes. Claro, es una de las ventajas que tiene Sacha Inchi, es que al ser un producto, un cultivo autóctono de los Andes, los Andes tiene pues desde el nivel del mar hasta tres mil metros, se ha probado y se cultiva desde Córdoba, desde cero metros, desde cincuenta metros, con muy buenas condiciones, hasta en el Cauca o en Nariño, a dos mil quinientos, dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. ¿Hay alguna diferencia? La diferencia, sí señor, sería la variedad. En este momento se trabajan con tres variedades, una es para el clima frío, que sería la... No recuerdo exactamente, pero se maneja más en climas fríos, una de las diferencias, sí, es que la nuez es más grande, en el clima frío, la nuez es más grande, se demora un poco más en llenar, pero la nuez es más grande, por lo tanto pesa más. Y en clima más caliente, se ven unas matas grandísimas con mucho fruto, pero la nuez tal vez un poco más pequeña. Más pequeña. La producción es más constante, más rápida, pero la nuez tal vez más pequeña. Como transformación del proceso de desarrollo de nuestra comunidad, hemos empezado el proyecto de trabajar con una planta antigua, pero moderna, diríamos así, que es el Sacha Inchi. El Sacha Inchi es el maní de los incas. Entonces, nosotros hemos constituido la empresa Sacha Huila, que cuenta con diferentes socios, porque es una empresa incluyente. Los cultivadores, los campesinos, son los miembros de la empresa, son los partícipes. Entonces, en ese momento tenemos aceite con certificación de sello orgánico, porque estamos trabajando con productos orgánicos. Una de las condiciones pertenencias a Sacha Inchi, a Sacha Huila, es que estén en condiciones de producir orgánico. Entonces, tenemos el aceite que contiene omega 3, 6 y 9, que es la planta de las pocas, o quizá la única planta que contiene los omegas. Entonces, esto tiene un altísimo beneficio para el organismo, en cuanto que limpia las arterias y hace que el colesterol básicamente desaparezca y se pueda airear el cerebro, que es fundamentalmente lo que es el pie. También el óleo corporal es supremamente benéfico para el cuerpo, para la hidratación. Entonces, tenemos los snacks, que son las que se hacen con las semillas, que lo hacemos acá. Qué bonito se ve. Y las galletas. Todo esto es artesanal por ahora. Sí, señor. Estamos en el proceso de industrialización. Y de estos productos, al desarrollarlos, nos queda la harina. ¿Es harina para? Esta harina sirve para hacer pan, para hacer tortas, para hacer sopa, para todos. Y esto tiene un altísimo valor proteico. Y también, pues, con la harina, hacemos galletas. Ah, bueno, perfecto. En este momento, pues, ahí vamos con la empresa. Esta empresa es Sacha Huila. Y estamos captando cultivadores porque nos falta producto. Es decir, la gente siempre pregunta, bueno, ¿y a cómo no paga? Se paga a 8 mil pesos el kilo de grano. Kilo de grano apenas descascarado, se paga a 8 mil pesos si es orgánico. Entonces, eso es una de las cosas que está en San Adolfo y que nació aquí y que desde aquí la hemos abierto a Huila. Ah, bueno. De todo el país nos llaman. ¿Qué día me llamó? Señor de Costa Rica. Preguntándome cómo era eso que querían ser raro. Hay que seguirlo en YouTube. DF Molina. Para que observen el resultado del video. Bueno, les agradezco muchísimo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, mi amigo. Que le vaya bien. Gracias, listo. Ah, sí, sí.